La Fiscalía General del Estado de Yucatán lograron ubicar una bodega donde almacenaban sustancias prohibidas en una vivienda del fraccionamiento de Ciudad Cauquel. De manera extraoficial, el lugar funcionaba como una bodega de sustancias prohibidas y al momento de la operación se encontraron más de 10 kilos de cristal, cerca de 60 kilos de marihuana y cocaína, además de básculas y pipas. La casa cateada se ubica en la calle 103,68 de Herradura 3, en Ciudad Cauquel, y participaron elementos de la Policía Estatal de Investigación y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Apenas el sábado 15 de julio pasado, fuerzas federales y estatales desmantelaron un invernadero de marihuana en el fraccionamiento Villa Magna Sur, también de Mérida, donde aseguraron 38 plantas de cannabis.